primo mire aquí aquí pescando pescando en glenco ya los primeros de la temporada que es uno a 100 dólares por ser vos porque está chiquito mantendrá haciendo el primer vídeo para subirlo a youtube aquí por lo mejor y porque la ley la ley de quitarla meterle la mano a la chera y mirar la vara allá de no 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 por bajo no 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 de aquí esto no muerto el primo el espíritu vamos a tirarlo aquí al agua está bonito no